Voy a aprender tu cariño, como cojito en el mar, y voy a hacer tu traje, y voy a con tu muerto a tener. Y yo perdí mi mano, viene. Vamos a dar un ropa, para que me quieras por siempre. Es que el amor sea verdadero, para que me quieras por siempre. Y yo perdí mi mano, viene. Es que el amor sea verdadero, para que me quieras por siempre. Y yo perdí mi lucero, para que me quieras por siempre. Pero la gente misma no quiere. Es que el amor sea verdadero, para que me quieras por siempre. Y cuando tengas tu permiso, voy a volar roque azul, para buscar al divertido que quieras por siempre. Voy a aprender tu cariño, como cojito en el mar, y voy a hacer tu traje, y voy a acariciarte en la mañana, y atroparte con el sol. Y debes tirarlo cuando les paga el amor. Ahora batta el número 200, Alex Neuford. Ahora batta el número 200, Alex Neuford. Juntos rios. Stepping up to the plate, number 204, Shane Hamashige. To the right. Now batting number 615, Tommy Massari. Here we go, two. One. One. One, two. One, two. You got time. Now batting number 624, Andrew Casalegno. One, two. One, two. One, two. One. One, two. 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 Now batting number 820, Jordan Dimes. Two, two. One, two. One, two. Go ahead, alright. Now batting number 142 Mark Harris Last batter of the inning 2-0 1-0 1-0 1-0 1-0 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!